Pues sí. Pues vamos con el hoyo. Del bollo al hoyo. Y yo te aposto, de verdad. ¿Otra película que qué? Dime decir, otra película que te podrían explicar antes. Sí, bueno. Vamos con el hoyo, o The Platform en inglés, que es una película española de ciencia ficción y suspenso. ¿Es suspense o suspenso? Yo siempre he dicho suspense, pero por internet siempre leo suspenso. Si estás en Sudamérica creo que es suspenso, y si estás en España creo que es suspense, pero que venga aquí la RAE y Pérez Reverte a desdecirme. Bueno, salió en el año 2019, yo pensé que había salido en 2020, porque se puso de moda en mi timeline de Twitter y YouTube en las últimas semanas. Pero es de 2019. Dirigida por Galder Gaztelu Rutia, que ha dirigido un par de cortometrajes y se estrena haciendo películas con esta. Y protagonizada por, voy a decir, el nombre del actor, el nombre del personaje que ha hecho y lo que significa el nombre de su personaje. Cuidado. Cuidado. Tenemos a Iván Masagué, que ha salido en Jintoni, el barco, y Pancho, el perro millonario, entre otras. Y hace de Goreng, que su nombre se refiere al lenguaje de la comunidad Nongar, quienes son aborígenes australianos, y también es usado en la cocina indonesia, malaya y singapurense para describir a ciertos platos fritos. Tenemos a Antonia San Juan, que hemos podido verla en la que se avecina, haciendo de Imogiri, que esta palabra es de Indonesia y deriva de Himagiri, cuyo significado es montaña de nieve y que se supone que es otra forma de nombrar al Himalaya. ¿Y la hermana de Shin-chan? Ese es Himawari. Casi. Querías trolear y has quedado en los suelos. Sí, sí. Estoy on the floor, rolling. Tenemos a Thorion Eguileor. Joder. No sé si es más raro el nombre del personaje o del actor. Aquí todo había nombres muy raros. Sí, que sale en La caza, Monteperdido, que es una serie, no sé si es un capítulo o una serie así es el nombre, y El tiempo entre costuras, entre otros. Y hace de Trimagasi, que es el primer compañero de Zelda de Goren, y es una forma de la palabra Terimakashi, que significa agradecimiento en malayo. Luego tenemos a Emilio Bulae, que ha hecho otras cosas, pero me ha sorprendido que salen platos combinados. Adiós. ¿Y de quién hace? Y hace de Baharat, que es el último compañero. Pues le viene bien esta película, ¿no? De platos combinados. Que esta palabra se utiliza para denominar a una especie de... bueno, a una mezcla de especias usadas en la cocina turca, griega y de Oriente Medio. Los ingredientes típicos que forman esta mezcla son pimienta negra, cardamomo, cacia clavo, cilantro, comino, nuez moscada, cúrcuma, dafranja, jengibre y pimentón. Y por último, pero no por ello, menos importante, tenemos a Alexandra Masangkai, que ha salido en 1898, los últimos de Filipinas. Y hace de Miharu, que... pues no me salía en el artículo lo que significa su nombre. Entonces, sinopsis. En el futuro los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando como los presos... Sí, observando como los presos de las celdas superiores son alimentados, mientras los de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas. Los que están arriba, los que están abajo y los que deciden saltar, incapaces de soportar esta agonía por más tiempo. Bueno, a ver, más o menos, ¿no? Como siempre. No me he escrito nada de esta película, porque como os dije por WhatsApp, prefería que compartiésemos así lo que nos había parecido y los pensamientos y teorías que hay por ahí. La razón de que haya puesto el significado de los nombres no es otra que un directo que vi de un chico hablando de esta película. Decía que... O sea, no lo vi entero porque aún no había visto la peli, pero que le molaba que los nombres tuviesen significado y no sé qué. Yo la verdad no veo correlación entre los nombres, más allá de que tres de ellos son relacionados con la comida. Ya. Pero los otros dos, uno es una montaña y otro agradecimiento, que tampoco me cuadra mucho con la película. No sé si a vosotros sí, ¿no? Pues no. Y yo tengo que decir que, a ver, que me tiran a los lobos a lo mejor, ¿eh? Pero yo, en primer lugar de diseño, nos dijeron que lo de ponerle, a la hora de poner un nombre a algo, un producto, una marca o lo que sea, lo dirte a Google Translate y buscar cómo se dice amor en malayo, que no. Ya. Entonces, no sé, no sé. Yo soy un poco más neutral ante el tema del significado de los nombres, la verdad. Pero bueno, mejor que que seamos Juan y Pedro, también te digo que un poco más originales. Sí, bueno, ya. Bueno, no hace falta decir que creo que vamos a ir full spoiler para comentar el final y demás cosas. A ver, aparte de lo que dice la sinopsis, pues bueno, esto es una serie de habitaciones cuadrocúbicas, unas encima de otras, hasta el piso, pues, infinitos, a saber. Y resulta que va bajando una plataforma, de ahí el título en inglés, lleno de comida y a medida que va bajando, pues, evidentemente se va gastando y cuando llega a niveles inferiores, pues, la comida, pues, es nula y los que están abajo, pues, o se mueren de hambre o saltan para desesperación o se matan unos a otros para recurrir al canibalismo. Y a mí, en principio, la película me gustó bastante, aunque sí que podría poner la pega de que digo con muchas películas de que no me explican suficientes cosas. Pero en esta película, vamos, es el tema de esta película que no te explica una mierda. Claro. Pero me queda más como un misterio que como algo que se me quede colgado. No sé si me explico. Sí, sí. Aunque sí que hay algunas cosas que se me quedan colgadas. ¿A vosotros os ha gustado esta película? ¿A la habéis visto todos? Yo sí, yo la he visto. ¿Y os ha gustado? A mí, la verdad, o sea, me ha gustado, pero creo que voy a ser un poco más crítico que tú con ella, porque me parece que se ha tirado un poco de lista y no me ha gustado eso. A ver, no sé si habrás notado la sutil crítica al capitalismo. Un guiño, guiño. Pero crítica, crítica. En general, a ver, me ha gustado. En general el concepto me ha gustado, ¿no? Pero, bueno, no sé si lo has visto por ahí, que yo esto no es algo que supiera de jante brazo, sino que después me he enterado de que está basado en un corto de Denis Villeneuve llamado Next Floor, que es un corto de 11 minutos donde no es exactamente una plataforma, pero sí que el concepto es un poco el mismo de cómo un poco mostrar esta metáfora o esta alegoría de cómo funciona la dinámica entre los de arriba y los de abajo y la distribución de la riqueza y demás, y de cómo uno podría esperar que, sabiendo que estamos en este sistema, o sea, las personas se autogestionarían para repartir la riqueza efectivamente dentro de este mismo sistema, pero que tal como funciona el sistema y tal como funcionamos las personas, esto no va a ser así. Si bien es cierto que el corto este de Denis Villeneuve se queda un... O sea, al ser solo 11 minutos simplemente presenta el concepto y la idea y luego es tú el que tienes que hacer un poco el run-run, aquí me parece que te lo desmingaja un poco más todo el concepto y un poco la alegoría y la metáfora que te están haciendo de, en plan, los de arriba y los de abajo, y cómo esto se relaciona con el sistema capitalista liberal en el que vivimos, y si bien sí me parece guay como lo han desgranado un poco ciertas cosas, me parece como que al final el concepto tenía más pan que mantequilla y cuando lo han intentado esparcir se han quedado... Ha llegado un momento en el que ya no llegaba la mantequilla y han dicho, bueno, pues metemos Nutella, ¿sabes? Madre mía, qué metáforas. Verdad, aquí soy Mr. Metáfora. Y yo antes incluso de saber que existía este corto, ya viendo la película lo noté un poco como... Me parecía que la idea era guay y el concepto es guay, el concepto que te presentan de cómo funciona esta torre y demás, pero una vez entiendes cómo funciona esta torre me da la sensación de que no sabía muy bien a dónde ir y a dónde han ido a mí no me ha acabado de convencer con todo el tema del mensaje y la panacota y la niña. Eso yo el mensaje no lo acabo de entender del todo, por lo menos con respecto a lo de la niña. O sea, la metáfora obvia de la crítica al capitalismo sí, pero en cambio lo de la niña específicamente ya es como me pierdo un poco. Sí, yo eso tampoco acabé de pillarlo, aunque he visto que la gente dice que da igual que sea una panacota o una niña, lo que importa es el mensaje, el mensaje para los de arriba. Sí, pero, joder, lo que sé, sigo a entender nada. O sea, primero, al principio me mostraste que arriba llegó una panacota y ahora no hay panacota pero hay una niña. ¿Qué está pasando? ¿Era mentira lo que me mostrabas antes? Yo esto me lo tomo como que también... Porque yo esto lo pensé, ¿no? Si al principio de la peli, cuando estamos con estés y, por ejemplo, cuando nos están explicando cómo funciona la torre esta y nosotros todavía no lo sabemos bien. Por ejemplo, hay un momento en el que baja la... ¿Eres japonesa, no? O, bueno, la chica, pero tenía un nombre raro, no me acuerdo de ningún nombre. Miharu. Miharu. Y le dicen, coño, ¿pero qué pasa? ¿Por qué está bajando? No, está buscando el hijo, no sé qué. Pues si en ese momento, en vez de bajar Miharu, salieran dos personajes que fueran como el prota en el futuro y el negro, en plan de... Estamos bajando aquí porque la panacota es el mensaje, porque... Es que llegó un momento que yo pensé que iba a pasar algo así. O sea, yo pensé que la niña era Miharu de niña. Incluso que el viejo era el protagonista de viejo. Uf, no, yo no me monté esa. O sea, empecé a montarme películas. No me monté esa película, lo que quiero decir es que si el estado final del personaje principal te lo muestran al principio, hubieras pensado, va, estos son dos locos que ya se les ha acabado de ir la flapa y que están con sus mierdas de que el mensaje, que Dios y que no sé qué. Y yo realmente me tomé todo, la evolución que surge hasta el final de... Y sobre todo el hecho de que el mensaje sea de la panacota. Lo importante es el mensaje. Y el mensaje es panacota, pero después la panacota se nos jode y no tenemos panacota. Pero como lo importante es el mensaje, no la panacota, el mensaje puede ser una niña. Entonces el mensaje puede ser cualquier cosa, al final el mensaje es una paja mental que tú te haces y que no vale para nada porque aunque le lleves un mensaje a los de arriba, si no cambia el sistema, tú no puedes cambiar nada desde dentro. Yo es con lo que yo me quedé. Es que hay teorías, hay una teoría que dice que los de arriba no saben lo que pasa abajo. Obviamente que no. Entonces, que si... Bueno, obviamente que no, obviamente que si están todos compinchados. ¿A los de arriba te refieres a los de fuera? Los que cocinan, los de fuera. O sea, los de arriba, los del piso 1, claro que sí. Pero claro, y que eso, y que iba a llegar una... Iban a devolver comida y van a decir, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se ha devuelto esto? No sé qué. Pero claro, tenemos que empezar a asumir muchas cosas. Claro. Entonces, claro, llegan las teorías de... Hay alguien ahí arriba que tiene esto como experimento, un súper rico que maneja todas las cuerdas. Pero yo qué sé, eso ya son pajas mentales que tienes que montar tú. No, ya, ya, ya. Yo lo veo más como el hecho de que cuando estás dentro de estos contextos y sobre todo cuando... Porque además, una cosa que creo que no hemos dicho y que es muy importante, es que cada mes vas cambiando de piso. Entonces, hoy a lo mejor te toca el piso 3 y comes de puta madre todo un mes y te cagas en los de abajo. Pero a lo mejor la semana que viene estás en el 200 y te mueres. O te matan. O las dos cosas. Entonces, claro, bueno, esto simplemente era un apunte porque no lo hemos dicho yo creo que para... Viene bien tener esto en cuenta. Y lo que quiero decir es que cuando estás en este contexto, en esta tensión de que no sabes qué va a ser de ti el próximo mes o de eso, cuando te toca ser de los de abajo o de los de arriba o intentas... Ya cuando estás en ese estado que ya ves que es el sistema al que falla y que no sé qué y que lo hay que intentar cambiar y cómo lo vas a cambiar, como en medio de todo esto también empiezan a surgir muchas escalas de cultivo para muchas... No sé cómo decirlo, en plan... En plan, surgen aquí muchos temas de religiosidad, sectas y demás y de cómo es muy fácil que en medio de esta desesperación te empieces a comer la cabeza con ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, que si el mensaje, que si el no sé qué, que si te manda Jesús y que tal... Y que todo este tipo de cosas que en una... no sé, en la sociedad normal en la que estamos o en el momento normal te parecerían súper locas y por eso yo me lo decía, ¿no? Si se encontrara el mismo... o sea, si el prota cuando entró se encontrara con cómo salió... Bueno, salió, que no salió, con cómo estaba al final, se tomaría por un loco oído de la olla por el tal. Y yo creo que si nosotros no hubiéramos hecho el viaje con el prota y nos muestran simplemente eso es como lo interpretaríamos, ¿no? Como, buah, aquí van estos dos locos que ya se les acaba de ir la olla con el hoyo. En cambio, como tú haces todo este proceso con él y desde su punto de vista como que casi te parece hasta lógico y casi te... Aunque no entiendas muy bien lo que es el mensaje como que hasta lo intentas como racionalizar o como verlo, intentas dar una explicación más allá, ¿sabes? Yo, algo que me ha llamado la atención mucho es el personaje del señor mayor del principio, del cuchillo que es, digamos, por lo menos tal y como yo lo interpreté, es el que se adapta a corto plazo, ¿no? El que va viviendo al día o al mes, tiene experiencia pero no intenta cambiar nada o sea, se adapta lo mejor posible a las circunstancias. Y, por cierto, ¿qué voz a Ron tiene el actor este? ¿Debe ser el doblador o algo así? Porque me quedé acojonado de la buena voz que tiene. Y la buena interpretación que hace, además. Y, pero, lo que me llama la atención es que el tío acaba como acaba por circunstancias, por suerte. Porque, si no, el cortoplacista aquí podría haber triunfado y el granaje seguiría y nada cambiaría. Hasta que el otro salía con el negro y dicen, pues no, aquí vamos a romper la lógica de esto y a ver qué pasa. No nos limitamos ni a sobrevivir hablándose a corto plazo, como hace el señor mayor ni de buena consejera de, vamos a intentar que la gente cambie, como hace Antonio San Juan que lo hace genial con su perrito porque la gente no hace ni puto caso, ¿no? Aquí va el otro, que convenza el negro y se convierte en la unidad recentralizadora o distribuidora de riqueza, pero a hostias, ¿no? Y, bueno, me parece interesante esa dicotomía entre la situación que tenía el protagonista con el señor mayor hasta cierto punto, en cierto momento de la peli y luego como todo cambia cuando salía con el negro. Y todo por, bueno, por circunstancias. Porque si no, nada hubiera cambiado. Pues otra de las razones por las que pensaba que el viejo era Goren del futuro es porque empezó a llamarle caracol y luego resulta que su plato favorito eran los caracoles. Entonces ahí ya me comí la cabeza yo. Otra cosa es que la ironía de la vida de Antonia San Juan tanto tiempo en la que se avecina haciendo chistes con chuparle un pezón y hacer felaciones a todo el mundo, que sea aquí donde le he visto las tetas. Pues ya ves. Y luego, el final es... Hasta... Me enfado un poquito. En plan, ¿qué tengo que entender aquí? Tengo que entender que se ha muerto... ¿Por qué está todo tan oscuro? Es que no sé lo que tengo que interpretar de esto. Porque luego se va y... Hombre, yo puedo interpretar que se muere y ya. Pero... No sé. Y más estando en un punto de la película en el que ya hemos visto que hay ciertas ensoñaciones, ¿no? Ya ha pasado una cosa que luego al final resulta que estaba... Es como el final de Interstellar, tío. Lo hizo un mago. Lo hizo un mago y, yo qué sé, es magia, es el poder del amor y ya está. Bueno, a mí la película en sí me gustó los 15 primeros minutos o así. Pero, bueno, por decir algo, más o menos. Pero sí que, bueno, es evidente muy bien la crítica y demás, pero ya cuando se pasa de trascendente empieza a degenerar y empieza a meterse en el hoyo, ya literal y subjetivamente, en un hoyo que parece que no puede salir. Y, bueno, vosotros lo ejemplificasteis muy bien con el tema de la panacota, de la niña, que al final la niña es el mensaje y qué cojones van a entender los de arriba por esto. En plan, joder, se están reproduciendo o algo así. Porque... No sé. Pero, bueno, eso. Al final me parece que es una buena idea y... Pero, bueno, que al final la ejecución, pues... Yo creo que no le hace justicia a lo que es la primera parte en sí de la película. Y solo tengo que decir que si Denis Villeneuve hizo de esto un corto, por algo sería si no hizo una película. Esto es un poco Cube con comida. Me recordaba a Cube. Sí, hay gente que... Sí, bueno, que hacía referencias a Cube con esta película. Yo creo que me gustó más por toda la fotografía y escenografía y todo que por la película, sí. Y la verdad, es una película de esta que quiero que me guste más, pero no puede. Ya, yo es que cuando pasa esto normalmente me puteo y ya no quiero que me guste más. En plan, jódete. Te has pasado de lista, no me guste. Es que me hace sentir tonto por no entenderla. Pero es que no tiene más tampoco, creo yo. Ahora quiero verme vídeos que me expliquen las cosas. Bueno, que me expliquen, que me den el punto de vista de otras personas. A ver qué entienden otras personas. Ya, bueno. Y me jode la prepotencia de final explicado. No, cabrón. Pon lo que yo entiendo del final. No te explico el final. Tonto. Tendría que ser el séptito. Te explico el final, coma tonto. Y bueno, la verdad es que bastante impactante pasar de ver a Jim Tony a ver la interpretación que tiene aquí el tío. Nada. Que yo solo lo había visto en el barco. Seriaza, eh. Madre mía. Mario Casas sin cabezita. Y bueno, no tengo nada más que decir. Pues ya está. Vuelve década y volvemos a los programas de casi dos horas, eh. Bueno, muy bien. Muy bien. Os jodo las cenas. Pues... Sí, me voy a hacer unas croquetas ahora. Pues nada, podéis seguirnos en Twitter, ya sabéis, en arroba podcast guión bajo a v. En YouTube, ahí vais a leer los podcasts donde subimos los vídeos, bueno, los programas picaditos, picaditos en vídeos. De aquí saldrá cuatro. Oh my god. Madre mía, llegamos a tener el partner y nos forramos. Y en Apple Podcast si tienes iPhones. Y en Spotify si tienes iPhones también o Androids. Y ya está. Nos oímos en la próxima semana con más cositas de luthiers y más sorpercitas. Adiós. 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 Adiós.